El equipo de rescate del programa de biodiversidad acudió al llamado desesperado de los vecinos de la zona del Recreito para el rescate de un ejemplar de boa constricto de alrededor de 3 metros de largo y 35 kilogramos de peso. Este animal fue trasladado al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre de la Gobernación para ser atendido por nuestras veterinarias. Actualmente el animal se encuentra en excelente estado, esperando para ser derivado o trasladado a su ecosistema natural para cumplir su rol en él. Les recordamos que pueden reportar este tipo de situaciones a la línea Fauna Viva 814-2052.